Bueno y vamos a seguir hablando de temas de salud, en este caso sobre las nuevas variantes, de las nuevas cepas del COVID-19. Ya se ha demostrado y se ha comprobado que en nuestro país existe ya la variante brasilera, la conocida como P1, que es muy agresiva. También la neoyorquina, en la ciudad de Cuenca, donde ha afectado a un niño recién nacido y con su condición es bastante grave. Y para ello vamos a conversar junto al doctor Orlando Pim, quien se encuentra aquí en los estudios de Esta es tu casa, y a preguntarle. Doctor, ¿qué pasa con estas nuevas variantes y qué relación tienen con las vacunas actualmente? ¿Nos protegen o no? Sí, para que tengan una idea, nuestros amigos televidentes a nivel nacional, el virus tiene la capacidad de mutar. ¿Y qué es mutar? Cambiar su genoma. ¿Qué es el genoma? Es el linaje que ellos tienen. Por ejemplo, yo soy apellido Pim, me caso con una persona de apellido Astudillo, sería Pim Astudillo. Siempre el Pim se mantiene. Así mismo, este virus COVID-19, por ejemplo, aquí tenemos una... el virus, así más o menos es. Es el original. Sí, tienes unas espinas, ¿te das cuenta? Como las espinas de Cristo. Este es el famoso, la partícula Spike. Entonces, la mayoría de las transnacionales que hacen vacunas han sacado esta pequeña partícula Spike, que se las voy a sacar acá. Mira, han sacado la partícula Spike, ¿sí? Y han hecho sus vacunas. Así tenemos, por ejemplo, Pfizer con BioNTech, tenemos la Moderna. Han sacado y han producido la vacuna ARN mensajero. Pero, ¿qué pasa con la mutación? Los virus cambian. Aquí tengo un virus color celeste, un virus color rosado, como para que ustedes entiendan, un virus color blanco, un virus color amarillo, pero todos tienen en su interior la famosa partícula Spike. Entonces, aquí quiero detenerme un poco. Todas las vacunas, todas, la americana, la china, la rusa, todos nos guardan una protección de un 100% contra una enfermedad letal. Como hablábamos, extra cámara, Marcelo, tú me decías, doctor, o sea que debo de ponerme por lo menos 4 o 5 vacunas para evitar estas variantes. No, con que te pongas la china, la rusa o la de Pfizer o la moderna, quedas protegido un 100% de que no vayas a parar a una unidad de cuidados intensivos, de que no vayas a pasar toda esa tragedia donde puedes perder la vida. Te puede dar coronavirus con la vacuna de Pfizer, con la vacuna de China, pero con los efectos atenuados. Y ahora me dirán ustedes, ah, doctor, si me puse la vacuna de Pfizer, ¿me cubre la variante inglesa o la variante o la mutación americana? La pregunta es sí. Pfizer y la moderna sacaron una comunicación que fue presentada a la FDA, que es la máxima rectoría que califica las vacunas en Estados Unidos, y a la EMA, que es la máxima rectoría que califica las vacunas en Europa, diciendo que sí, que la de Pfizer y la moderna cubren la variable que se llama B137 o mutación de Reino Unido y la variable se llama de Estados Unidos o neoyorquina, que se localizó en Carolina, sí cubren estas dos cepas. Mi doctor, ¿qué pasa? Sigue, dime, Berito. Sí, disculpe que lo interrumpa. Hablando de que sí cubre esas dos cepas la Pfizer, pero ¿qué pasa con esta brasileña que ahora está, pues ya este caso registrado en nuestro país? Primero, si es que o qué vacuna sí la cubre o con qué vacuna sí estamos protegidas de esta cepa brasileña y también por qué existe este cambio, esta evolución y los virus se vuelven o las cepas más fuertes, cada vez más fuertes, más contagiosos, más letales. ¿A qué se debe eso? El virus es un ser unicelular que tiene necesidad de vivir. Entonces, igual que el ser humano cuando tiene alguna infección, le da fiebre y es un mecanismo de defensa, el virus cambia su forma para poder sobrevivir. Esa es una respuesta. Y dos, en Brasil, revisando los estudios y estoy en comunicación constante con gente muy importante, médicos colegas en Brasil, el plan de gobierno fue vacunar con la vacuna china. Porque ustedes verán en números que Brasil es uno de los países en América del Sur más afectados por la pandemia. Entonces, hicieron un convenio con el gobierno chino y se está poniendo la vacuna de la casa Sinovac, que es Coronavac. Y esta vacuna, para o sorpresa o buenas noticias, sí cubre la variante P1, que es la brasileña. Porque allá en Brasil solo se está aplicando la Coronavax y la vacuna de AstraZeneca. Y estas dos vacunas sí están cubriendo la variante brasileña como buena noticia. Ahora, doctor, hemos escuchado en algunos noticieros y también en las redes sociales que, a pesar de que algunas personas ya hemos sido contagiadas con el COVID-19 y que tenemos todavía los anticuerpos, estas nuevas cepas te pueden hacer daño y te podrían llevar a la muerte o no. Muy buena pregunta, Marcelo. Lo que se ha descubierto es que la vacuna es más contagiosa. Es decir, la nueva cepa contagia a menos de un metro y no necesariamente por la saliva, sino por aerosol. ¿Y qué es el aerosol? Yo no estoy desprendiendo ninguna gotícula de saliva, pero desprendo micropartículas. Y esas micropartículas te pueden llegar a ti, Marcelo, a dos metros. Pero, ¿qué pasa, Marcelo, que tú tienes anticuerpos? Ya tienes un sistema inmunológico fuerte, ya tienes el IgM negativo y el IgG alto. Sí guarda un cierto grado de protección, porque la inmunidad puede ser una inmunidad humoral, que es el que la mide los IgG y IgM, y una inmunidad celular. Y nosotros en la memoria tenemos la inmunidad celular que se guarda a través de unas células que se llaman linfocitos. Por lo tanto, la persona que ya le ha dado coronavirus de la cepa antigua, sí guarda cierta inmunidad para la cepa nueva. Sí, totalmente. Mi doc, ¿y qué pasa con los recién nacidos? Por ejemplo, el recién nacido que está hospitalizado ahora en la ciudad de Cuenca con esta cepa neoyorquina. Bueno, antes sabíamos que los niños, los adolescentes, incluso hasta 20, 30 años, pues no iban a tener tantas dificultades con el tema del COVID. Pero ahora estamos viendo un recién nacido que está en un estado grave, según mencionó el ministro de Salud. ¿Qué pasa entonces con esta cepa? ¿Es más agresiva y ataca también a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes? La cepa antigua le daba a las personas adultas, ¿sí? Eso claro y tendido. Pero la cepa nueva, lamentablemente, está atacando a niños prematuros, recién nacidos y niños de un rango que ya vimos la semana pasada de 3 a 10 años. Por eso, el virus, en su necesidad de sobrevivir, ya no solamente ataca a adultos, sino que está atacando a prematuros y a niños. Ahora, doctor, ¿pero qué sucede con respecto a lo que usted acaba de hablar? De que si este virus, estas nuevas cepas son mucho más contagiosas a nivel de aerosol, o sea, por las partículas. Entonces, el distanciamiento social no tiene mucho que ver en este sentido, porque si estoy a dos metros, que es lo que nos recomiendan todas las autoridades, igual en el aire están las partículas. ¿Qué pasa? Las voy a respirar. Igual. Eso es la pregunta del millón y eso tiene que analizarlo el COE. Yo, como Orlando Pín, no lo dice Telerama, me responsabilizo lo que yo digo, suena difícil lo que voy a decir. No podemos paralizar el país por la economía, pero yo pienso que si ustedes van a una unidad de cohesiones intensivas, si ustedes están afuera de los hospitales, ven el dolor, el llanto de los pacientes y la desesperación de nosotros como médicos de no tener a veces los insumos necesarios para salvar una vida. Por ende, necesitamos cuidarnos y este control de la bioseguridad de dos metros, cuatro metros, ¿sabe cómo se soluciona? ¿Cómo? Con un aislamiento total de por lo menos 30 días para desocupar las unidades de cuidado intensivo. Suena difícil decirlo, pero hay que hacerlo, tenemos que salvar a la gente. Y ese es un pedido que hace el Colegio de Médicos de Pichincha del Guayas hace mucho tiempo, mi querido Doc. Lo dicen o proponen que sea 15 días, pero hasta el día de hoy lo que hemos visto es lo que estamos viendo estos cuatro fines de semana metidos en casa justamente para evitar, viendo cómo va esto evolucionando, si realmente es suficiente. Pero ya veremos qué pasa y con lo que usted nos dice, pues hay que estar mucho más alertas, mi Doc. Y quién mejor que usted que lo vive día a día. Gracias, Doc. Siempre es un gusto tenerlo aquí en nuestro programa. Gracias. Con esto nos vamos a Cuenca, Eli.